Salam alaikum, bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Estamos a día viernes, llevamos unos días increíbles de calor, subhanallah, mashallah, alhamdulillah. Siempre hay que dar gracias a Dios por todo. El calor, la verdad, estos días ha sido muy agobiante, pero bueno, alhamdulillah. Damos gracias a Dios por todo lo que nos manda en esta vida y tenemos que aceptar lo que venga. Y claro, es verano, es normal que haga mucho calor, pero aquí concretamente en donde estoy yo, en Vélez, Málaga, pues hemos llegado antes de ayer a los casi 45 grados, ayer casi que los 40 y hoy actualmente no sé, pero hace un calor aplastante porque está como nublado y no corre aire. Entonces estamos aquí en casa, la verdad es que no me atrevo a salir a la calle de esta manera con las niñas y no quiero que les dé un golpe de calor o algo así, porque la verdad es que está haciendo bastante calor. Y bueno, lo que voy a hacer ahora es preparar un bizcocho para la tarde, para tener preparado. Y no tengo muchos planes el día de hoy, estamos nada más que aquí en casa y la mayor parte pues lo estamos pasando en casa y por las tardes pues en el parque o como el otro día que fuimos a la playa a refrescarnos un poco. Pero en realidad aquí en donde yo vivo, en Vélez, Málaga, según mi punto de vista, porque ya llevo varios años y a lo mejor yo lo veo así, a lo mejor alguien nuevo que venga aquí o esté de paseo por aquí pues lo ve de otra manera, pero no hay mucho ocio, no hay mucho que hacer con los niños. La verdad, ayer fuimos al parque y había cine de verano, que ponen una pantalla grande en el parque María Zambrano y nada, estuvimos ahí pero los niños se aburren porque ponen películas un poco ya pasadas de moda, que los niños ya lo han visto 50.000 veces y al final los niños como que tampoco les interesa mucho. Por lo menos yo hablo de mi experiencia, de mis niñas, de cómo lo veo yo, ¿no? Y luego es, el verano aquí es el parque por las tardes y lo que hay así es playa. Claro, en verano lo que apetece es playa, pero a mí todos los días, todos los días playas, como que me canso, las niñas también y luego no hay más. Está el centro comercial, que yo no soy mucho de centro comercial, la verdad a mí me agobia bastante estar metida en el centro comercial con tanta gente e incluso me llega a marear, la verdad. No soy una persona que le gusta mucho el ocio de las compras, la verdad. Yo si tengo que comprar algo voy casi por obligación, pero no soy de esas personas que le gusta dar vueltas y mironear lo que hay, lo que hay de rebajas, no. Lo justo y necesario. No soy muy consumista de comprar mucha ropa y muchos zapatos y bolsos. Siempre he sido así y no... Eso por un lado. Y luego en el día es que hace mucha calor, no hay dónde ir, entonces pues estamos en casa. Por la tarde ya, eso, el parque o de vez en cuando la playa y ya está. Luego está el paseo marítimo de Torre del Mar, que es verdad, que lo tengo súper cerca. Pero solo de pensar que tengo que ir a dar 10.000 vueltas para encontrar aparcamiento porque ahora está todo masificado. Ahora mismo viene mucha gente de fuera, está todo súper lleno y... Como soy yo, habrá gente que le gusta meterse ahí en el medio del bullicio de la gente, pero como soy yo, pues intento huir. Huir de la masificación y del bullicio. Antes me gustaba, antes me gustaba, pero cada vez me gusta menos. Cada vez quiero más mi tranquilidad, mi paz, estar relajada, ir a sitios tranquilos y... En fin. Pues nada, estoy hablando demasiado, pero bueno, les quería comentar un poco de cómo se vive aquí en Belémal. En realidad no hay mucho que hacer en verano. No hay mucha actividad y por eso siempre optamos por ir a Marruecos, a pasar el verano en Marruecos porque ahí como que hay más ambiente. Las niñas se sienten un poco... Yo las veo más a gusto. Yo las veo en verano más a gusto ahí. También creo que porque están con la familia, con los primos, las primas. Y bueno, es verdad que en Marruecos hay ambiente donde vas. Sales al paseo marítimo y hay un ambientazo. Nada más que para sentarte en el césped y tomar el fresquito no hace falta tampoco mucho. Y bueno, es que depende de cómo lo vean las personas. Yo desde mi punto de vista me aburro bastante en verano aquí, en Belémalaga, sinceramente. Lo digo. Y veo que mis niñas también se aburran un poquillo aquí porque... por eso. Pero bueno, este verano pues lo vamos a pasar aquí y tenemos que intentar buscar la forma de sobrellevarlo. Aljanturila por todo. Bueno, lo que voy a hacer ahora es a ver si preparo un bizcocho para las niñas por la tarde. Ahora con mucho calor tampoco hay muchas ganas de cocinar. A mí me encanta cocinar, a mí me encanta preparar cosas, pero es verdad que este verano me veo yo como desganada. Me veo desganada en la cocina, me veo desganada en hacer cosas. Estoy como parada en todo y no quiero. Así que bueno, voy a poner más un bizcocho y ustedes me van a acompañar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Mirad cómo ha quedado el bizcocho Voy a dejar que se enfríe un poco Y luego lo voy a cortar a trocitos Y guardarlo en un tupper Así las niñas cuando quieran merendar Pues tienen algo casero Y es muchísimo mejor que la bollería industrial Es mucho más saludable Tú sabes qué ingredientes has utilizado No tiene conservantes, colorantes Ni nada de ese tipo de cosas Que se utiliza para conservar Las cosas que se venden en el supermercado Nada, así que voy a dejar aquí que se enfríe Y más tardecito lo voy a meter en un tupper Y bueno, lo que dure, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!